Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así, durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo este video que es, no sé, como un videíto que me gusta hacer, la verdad me gusta hacer, porque es un video en donde puedo platicar con ustedes, contarles cositas y bueno, decirles el por qué y el no por qué y qué pasó y por qué estoy así. Y bueno, la verdad es que quiero contarles por qué he estado tan desaparecida de YouTube y bueno, como que sí un poquito en mis redes sociales y también estoy en cero en mi canal de vlogs. Así que bueno, mis amores, si es que ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, pónganse cómodas y vamos a platicar. Y bueno, mis amores, ya sé que la luz no es la perfecta, lo sé, lo sé y lo siento muchísimo, pero tenía muchas ganas de grabar, así que las excusas las voy a dejar para un lado y bueno, vamos a comenzar con este videíto que es video slash chismes. Pero bueno, mientras me maquillo y mientras por aquí me arreglo un poquitito, voy a empezar a contarles qué ha pasado durante todo este tiempo. Aquí he dejado de grabar y muchas me han preguntado por qué, por qué ya te extraño, por qué no estás haciendo videos, en dónde estás. Ya me leí un comentario por ahí que me decía, ya no sé qué video repetirme el tuyo porque ya me los he visto todos y la verdad esos comentarios a la vez de que me hacen feliz también me hacen sentir un poquito culpable porque digo, wow, me voy a sentar a grabar. Pero bueno, mis amores, les prometo que no me voy a desaparecer así tanto, pero para las que no me siguen en mi canal de vlogs, quiero contarles que tuve la visita de dos personas muy especiales aquí, este, vinieron a verme, visitarme y bueno, no solo a mí sino también a Mateo y a mi esposo. Y bueno, esa visita fue de mi papá y mi hermano. Si es que ustedes todavía no han visto el video del reencuentro, vayan a mi canal de vlogs, aquí abajo en la cajita de información están todos los links de mis canales para que ustedes vayan, hagan clic y puedan ver. Y si es que se les hace difícil porque hay veces que muchas mochis me dicen que el link les sale como error, no entiendo por qué pasa eso, pero si es que pasa algo así, al final de este video les voy a dejar un circulito en donde ustedes pueden hacer clic y pueden ir a ver mi canal de vlogs, es súper fácil, solamente hacen clic en el circulito donde sale mi fotografía y eso les va a llevar directamente a mi canal. Pero bueno, como vieron ya me apliqué el primer y voy a estar utilizando esta base de MAC, que es la... esta base es la Match Monster que me encanta. Un tiempo estuvieron muy de moda estas bases de MAC, pero ya han salido muchísimas mejores bases y bueno, sí, sí me gusta, pero la verdad hay otras que amo más que esta. Pero bueno, este... El 24 de febrero cumplí un año de haber venido aquí a los Estados Unidos desde la primera vez pues que antes venía, para las que no saben, antes venía y pues este... ya permanecí aquí como tres meses o dos meses y me regresaba a Ecuador, pero esta vez este ya fue definitivo, ya vine y para casarme y todo eso, entonces ya no había visto a nadie de mi familia hace un año, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, nadie, 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 nadie de mi familia. Así que bueno, este... vinieron a visitarme. Y bueno mis amores, este... voy a difuminar la base con esta esponja, esta Real Techniques y este Splash de Wet n Wild. Y bueno, les sigo contando que cuando vinieron fue algo muy, 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 este... como les digo, fue una reacción de Mateo y de mi papá y de mi hermano, súper bonita. Tienen que ir a ver cómo reaccionó Mateo, eso está en mi canal de vlogs, como les había dicho. Pero bueno, este... ya pasó un año desde que no los había vuelto a ver. Y fue súper bonito porque nunca habíamos, este... como compartido tanto, 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 tanto tiempo juntos porque, este... en Ecuador sí vivíamos todos en la misma casa, vivíamos, este... juntos todos. Pero mi hermano estudia como dos horas lejos de donde nosotros vivimos y pues solo lo veía a fines de semana y bueno, todo el mundo trabaja y todo el mundo hace sus cosas. Y no es lo mismo compartir con tu familia como que, este... un paseo o divertirte durante muchos días sin tener que preocuparte del trabajo o de las cosas que... que tienes que hacer. Y bueno, este... a pesar de que yo aquí tenía... yo quería dejarles grabando muchos videos, pero se me hizo muy difícil porque ya se me venía una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, este... no pude, pero trataba de explicarles y decirles que estoy, bueno, como me está yendo y todo lo demás. Pero sí se me hizo muy difícil, mis amores. Y bueno, este... a raíz de que ellos llegaron, pues, les hice conocer dónde es el lugar que vivimos. Era la primera vez de mi papá que había viajado a los Estados Unidos. Así que para él fue algo muy, muy novedoso. Este... tengo mucha, mucha familia mía mía vive aquí en los Estados Unidos. Tengo a familia que vive en... en Orlando. Tengo a otra familia que vive, este... en Oklahoma. Y, obviamente, la familia de mi esposo también viven aquí como sus tíos en Arizona. Y... Las Vegas. Ahm... No, Ohio. Y bueno, otros sitios más. Así que... este... sí hay muchos, muchos, muchos familiares que hay aquí, pero esta era la primera vez de mi papá que venía y pues él estaba muy feliz. Y yo no quería que vengan como que en el invierno porque hace demasiado frío, mis amores. Hace demasiado, demasiado, demasiado frío. Miren, aquí me salió un súper grano en la parte de aquí abajo de mi nariz. Y bueno, siempre recuerden que todos los productos debemos difuminarlos a toquecitos. Nunca arrastren, este... la esponja o si se lo aplican con brocha. Nunca lo arrastren. Miren cómo se me mira el arete. Ah. Pero bueno, ya apliqué el corrector y ahora vamos a sellar todo lo que habíamos aplicado en productos en crema. Vamos a sellarlos con productos en polvo y voy a estar utilizando, ya saben, mi misma paletita de Case Bondi, que es la de... la de contornos. Y voy a tomar el color más claro y lo voy a poner en el... en la parte del corrector. Me voy a aplicar un poquito aquí en la zona del tabique de la nariz y lo mismo voy a hacer en el otro lado. Un poquito aquí y un poquito en el tabique. Este color es como que un poquito más claro que el mío. Y les cuento que estoy hecha Gasparín, literalmente, porque este... no me da absolutamente nada de sol porque estamos, ya saben, en el invierno. Y bueno, sí sale el sol, pero... comúnmente te tiendes a ser súper blanca en esta temporada, así que en ese proceso estamos, mis amores. Y no me gusta broncearme ni siquiera en las máquinas esas de tanning porque tengo miedo. He escuchado muchas que dicen que les da cáncer y cosas así. Así que no, 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 mis amores. Si estoy alejada de todo lo que es bronceo artificial no me gusta. Prefiero que me dé el solcito y estoy más tranquila. Pero bueno, voy a aplicar un poquito de polvo con color aquí en estas zonas, como en la parte baja de los pómulos, en la frente y así a toquecitos. Y siempre también tratando este... de darle un poco de color a nuestro pueblo para que no se nos vea nada diferente, ¿ok? Y bueno, este... como les digo, yo no quería que mi familia venga. Mi hermano ya había venido antes en el invierno y les prometo que no le... no le cayó muy bien porque fue como hace cuatro años. Y bueno, nos pasó un montón de cosas ahí, se nos dañó, se nos descompuso el carro de mi esposo que en ese tiempo vio a mi enamorado. Pero bueno, pasamos encerrados en la casa. Fue... wow, no, no, no. Era... fue una odisea horrible. Entonces, mi hermano vino para esa temporada, para esa época y quiso regresar en el mismo tiempo. Pueden creerlo. Y bueno, este... esta vez, eh... yo ya, pues, manejaba, eh... igual tenía mi propio carro y todo eso porque la vez... la vez pasada, los años pasados, este... yo apenas estaba conociendo aquí y pues las leyes de tránsito y la manera de manejar aquí son súper diferentes de Ecuador y pues yo no sabía mucho de eso. Aparte de eso, ni siquiera conocía mucho, este... las calles y todo eso. Pero bueno, ahora fue súper diferente. Este... pudimos ir a centros comerciales. Por ahí en el blog también les muestro, este... cómo es esta tienda hermosa que me encanta muchísimo que se... que es... una de las tiendas más grandes donde venden cosas... bueno, venden todo para la casa, para el hogar, para decoraciones. Hay unas cosas hermosas y esa tienda se llama IKEA. Y bueno, o IKEA. Es una tienda gigante y aquí en Iowa no hay esa tienda. Así que, este, aprovechamos por ahí y ahí les muestro un poquito de esa tienda. Y nada, mis amores. Ellos estuvieron como tres semanas y un poquito más, como 21 días más o menos. Voy a hacer mis cejas, ya saben, con mi cepillito y mi pomada de Anastasia. Y bueno, este... estuvieron como tres semanas aquí y les juro que traté, traté de cuidarme. Pero bueno, como mi hermano dice, vacaciones son vacaciones. Y nada, mis amores. Subí seis... de seis a siete libras. Les voy a dejar por aquí o por aquí una... una... un pequeño... como que una foto o un pequeño videíto de cuando me peso en las mañanas para que ustedes vean. Y bueno, mis amores. Me voy a hacer las cejas, pero como no puedo hablar mientras me las delineo, vuelvo en un ratito. Ok, mis amores. Estoy de vuelta. Se me hace súper difícil hablar mientras me hago mis cejas, pero algún día, algún día voy a lograr hablar y hacerme las cejas. Pero bueno, este... y como les contaba, amores míos, fue un tiempo muy bonito, algo muy bonito que disfruté con mi familia. Y pues nada. Pero ahora viene lo duro. Porque después ya, como les dije, había subido como seis o siete libras más de lo que ya pesaba antes. Entonces, sin embargo, estaba yendo al gimnasio. Este... estaba haciendo... Mis ejercicios supuestamente normales. Pero la comida es súper importante, mis amores. La comida es lo más importante. Si es que ustedes quieren, este... mantener su peso. O si es que ustedes quieren bajar de peso. O... o... o lo que ustedes quieran hacer con su cuerpo. La comida es como el 70 o el 80% de este... Déjenme sonrío para hacerme este... Un poquito de mi... Conchorno. Bueno, como que el... el 80 o 70% de toda su dieta. Y pues si es que ustedes no están comiendo bien. Pues obviamente vamos a ver los efectos de la comida después. Sin embargo, me mantuve haciendo como ejercicio constantemente y todo lo demás. Pero, sin embargo, sí subí de peso, mis amores. Así que, bueno. A retomar nuestra alimentación. A retomar nuestros ejercicios con normalidad. Eso es lo que me queda por hacer ahorita. Vamos a aplicar este rubor de NYX Cosmetics. Que me encanta. Ya lo tengo durante mucho, mucho tiempo. Y vamos a aplicarlo en las manzanitas de nuestra cara. Me gusta muchísimo este colorete o este rubor. Porque en este tiempo que estoy súper blanca, creo que, no sé, se me ve como que... No sé, me da más vida mi cara porque cuando te pones súper blanca es como que te ves hasta, no sé, enferma. Pero bueno. Y, este, hoy lo que estoy haciendo para regresar a mi peso normal es que empecé a tomar vinagre de manzana todas las mañanas. Es horrible, mis amores. Es horrible. No les voy a mentir. Tiene un sabor, no sé, que te queda en la boca por horas, de horas, de horas. Y la comida te sabe súper diferente. Pero bueno, eso es al comienzo. Y bueno, voy a dejarme esto y al final del maquillaje me voy a aplicar el iluminador. Y bueno, ahorita voy a hacer mis ojos con esta paleta que la compré en eBay hace muchísimo tiempo y no la había utilizado. Incluso se me rompió en uno de mis viajes este color de aquí, que es un color marrón súper oscuro y me encantaba. Pero bueno, este es lo que voy a estar utilizando. Y voy a estar utilizando primero un color como estos de aquí arriba, que son los más bajitos. O puede ser este también de aquí, como un color de transición, con una brochita como esta, que sea como gordita y suavecita. Así que bueno, voy a tomar un color. Y estas sombras son como, son, no son originales, obviamente son de una marca china. Sueltan muchísimo polvo. Son como que muy polvosas. Así que hay que tener mucho cuidado con estas, con estas sombras si ya te hiciste el maquillaje de tu rostro. Pero bueno, lo voy a aplicar en todo mi ojo. Y lo mismo que voy a hacer en este hobby voy a hacer en el otro. Así que bueno, mientras tanto les voy a seguir contando cuáles van a ser mis tips para regresar a mi peso normal. Como les digo, estoy empezando a tomar ese vinagre de manzana. Y les recomiendo que si ustedes lo van a tomar, lo tomen súper de mañana. O sea, obvio tiene que ser en ayunas. Ese, 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 ese vinagre en ayunas. Y después de una o dos horas, o una hora y media más o menos, este, desayunen. Para que la comida no les sepa raro como a mí. Pero al comienzo me sabía horrible. Ni siquiera quería comer. Y yo decía, esto es normal. Y bueno, el vinagre de manzana te ayuda a que tu digestión mejore. Y así pues puedes eliminar todo el exceso de cosas que se te quedan o residuos de comida. Que ya saben en dónde terminan. Pero algunas veces no vamos a vaciar todo nuestro estómago. Entonces, este, eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra digestión. Y por ende, el metabolismo se va a mejorar. Pero bueno, mis amores. Y yéndome a otro tema. De las cositas que les quiero contar. Estoy súper feliz porque ya vamos a los 14 mil suscriptores. Y estoy preparando algo muy, muy, muy especial para ustedes. Así que bueno, espero que todas sean parte de esta, de, de este crecimiento. De esta familia de las amoshis. Porque me hace muy feliz. Y quiero ir, no sé, adaptando más cositas nuevas. Como saben, voy a regresar a mi rutina de los videos. O al, o al sketch o al itinerario de los videos que teníamos antes. Para no perder el, como se dice, el impulso que ya habíamos tomado. Entonces, sí, mis amores. Voy a tomar un color más oscuro. Porque no quiero que este maquillaje sea muy dramático. Ni tampoco sea muy extenso el video. Porque ya creo que voy hablando como más de 15 minutos. Entonces, bueno. Voy a tomar un color como rojizo. Y lo voy a aplicar en el extremo de mi ojo. Aquí en la parte de afuera. Y el mismo color lo voy a aplicar en el, aquí en la parte del lagrimal. En la parte interna de mi ojo. Y en el medio vamos a colocar un, este, tono que sea como, am, más claro. Y bueno, si es que ustedes quieren, pueden aplicar algo como de, de brillo. Pero en este caso pueden aplicar incluso el iluminador que lo tengo aquí. Este de aquí. Y listo. Entonces, sí, mis amores. Vamos a regresar a lo mismo. A los lunes fitness. A la caja de Pandora que son los sábados. A las cositas interesantes. Este, que es los miércoles, martes de maquillaje. Y este, también podemos hacer un día más que es el jueves o el domingo. Podemos hacer algo también para darle un poquito más de vida a nuestro, a nuestro canal. Y sí, mis amores. Yo estoy súper feliz, súper feliz por todas las cosas y las bendiciones que he recibido. Porque la verdad, me siento muy, muy afortunada de, de que esta familia de las Amoshis esté creciendo. De que ustedes sean parte de, de mi familia. Porque, este, yo lo comparto todo mi día por mis story con ustedes. La mayor parte del tiempo cuando me levanto. Voy a poner un poquito de, de este spray que es el líquido con el que sello mi maquillaje o humedezco mis brochas. Y voy a tomar un poco de iluminador. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar el iluminador, como les dije, aquí. En la parte media de mi párpado móvil. Y después, para que no queden esta marca, esta marca que ven ustedes aquí, que se vea como que aplicaste un sobrecolor aquí encima. Lo que vas a hacer es que con la misma brocha que aplicaste el tono rojizo, lo vas a difuminar. Y esos colores se van a mezclar entre sí. Y sí, mis amores, muy agradecido y muy feliz con ustedes. Porque han hecho, este, de este canal algo muy especial. Porque han hecho, este, que, que, que este canal. Creo que estoy súper agradecida con una de mis Amoshis. Que ella creó un, una página, una página de, que es el fan page, se puede decir, aquí en Instagram. Este, sobre, 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 sobre mí. Sube fotitos súper bonitas. Hace unos collages hermosos. Así que, bueno, pueden ir a seguirla. Ella está en Instagram como fanslovemakeupkaren. Y siempre está posteando cositas. Y, bueno, ustedes saben que todo, todo lo que yo hago por ustedes es lleno de amores. Este, me encanta que ustedes se, se tomen su tiempo para dedicarme tiempo a mí. Eso, eso me hace súper, súper, súper feliz. Y como les digo, mis amores, esto va creciendo cada día más gracias a ustedes, a su apoyo. Y también, este, como les, como les había comentado antes, vamos a regresar. Y si es que ustedes tienen alguna sugerencia o algún, este, no sé, alguna idea de, de, de videos de que les gustaría ver. Como saben, aquí en Estados Unidos hay muchísimas cosas novedosas. Hay cosas que en otros países no. Por ejemplo, cuando yo vine acá, encontraba cosas tan, pero tan diferentes que, wow. O sea, a veces sí me quedaba como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y si es que ustedes quisieran que yo les muestre, voy a hacerles un video mostrándoles unas, mostrándoles unas cositas, así como las que ven aquí atrás. En donde les muestro qué cosas interesantes he encontrado, o voy encontrando aquí. Porque se me hace muy bonito que a veces ustedes puedan ver las cosas que hay y que ustedes me digan, Karen, haz un sorteo sobre eso. Es como cuando hice el sorteo del iPhone, eso también quiero hablarles un poquitito aquí y decirles que el sorteo del iPhone, este, siempre, siempre desde que empecé a hacer mis sorteos, siempre han sido reales. Todos mis sorteos son reales, incluso les hice ver un InstiStory, no fue un InstiStory, fue en vivo, que les hice en Instagram, para que ustedes vean que absolutamente todos mis regalos o premios o lo que sea de las rifas los envío. Y ustedes pudieron constatar eso. Así que tranquilas, mis amores, siempre van a haber sorteos, siempre van a estar ustedes en mi corazón, siempre van a estar presentes. Y siempre voy a estar súper agradecida y que más esté quedándoles un poquito de mí a ustedes, de las cositas que les gusta y hacerlas feliz y también me hacen feliz a mí. Y bueno, mis amores, de pestañas voy a estar utilizando estas pestañas de la marca de Ardell, que son las Whisper. Y bueno, ya le quité este, el cartoncito que venía aquí, pero esta, miren, aquí dice, son, este, las Whisper en, eh, son de tono negro. Creo que, creo que Ardell no hace, ups, pestañas de otros colores, creo. Pero bueno, me encantan estas, miren, son así. Y las utilizo muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Por ahí se ve la pega de la pestaña y bueno, eso lo voy a quitar. Y estas son las pestañas que voy a estar utilizando. Antes de aplicarme mis pestañas, voy a estar utilizando el iluminador de MAC. Y voy a resaltar, este, en la parte de aquí de mis pómulos. Miren, este iluminador yo no lo cambio por nada, mis amores, lo amo. Miren, es, no sé, es como que te deja un glow, wow. No sé, me encanta, me encanta. En la parte de mi nariz me gusta aplicarme el iluminador con mi dedito. Y también lo aplico en el tabique. Y antes de llegar a la línea, este, como al centro o medio de mi nariz, en esa parte no aplico el iluminador, solamente como que en el tabique y en la punta. Y es como que para darle menos dimensión para que no se vea tan grande mi nariz. Y me gusta también aplicarlo en la parte de mis labios y en mi barbilla. Eso, bueno, ya depende de cada una de ustedes. Y bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Me hace muy feliz el saber que la familia de las Moshis está creciendo cada día más y más y más y más. Y hay muchas niñas, este, que están siendo parte de esta familia. Y muchas personitas que cada día se unen más. Pueden ustedes compartir mis videos por sus redes sociales, por Facebook. Compartirlos también, este, por Twitter. Y bueno, ustedes saben que yo siempre estoy súper activa en mi Instagram. Siempre subiéndoles cositas, posteándoles fotos y contándoles todo lo que hago todo el día. Así que ustedes pueden seguirme por ahí. Y esos links siempre los dejo aquí abajo en la cajita de información, mis amores. Espero se hayan divertido muchísimo con este chisme. Espero haberles aclarado muchas dudas que ustedes tenían. Y también espero les haya gustado este maquillaje. Así que, bueno, ya saben, por ahí le meto como un poquito de glow. Y a veces lo hago súper sencillo. Porque no, a todas les gusta como que maquillarse muy, muy, muy cargado. Pero bueno, mis amores, la ocasión lo ameritaba. Y bueno, este, como les digo, nos vemos en la próxima. Y no se olviden de regalarme ese like, de suscribirse a mi canal, de compartir este video y de dejarme todos, todos, todos sus comentarios llenos de amores en la parte de aquí abajo. Y yo me despido y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.